¡Hola mis hermosas princesas! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Chicas, pues en esta ocasión les traigo un videíto un poquito diferente ya que les quiero compartir unas compras que hice en la tienda de Ross También les traigo la actualización o más bien el resultado final de cómo me sentí del té que estuve tomando por 30 días para desintoxicar mi cuerpo Recuerden que ya les había hecho ese videíto como dos o tres videos atrás Y también chicas, les quiero mostrar dos, bueno dos porque aquí serían cuatro Dos regalitos que recibí de unas chicas youtubers que yo sé que ustedes ya las conocen que me llegaron en estas cajitas de aquí ¿Quiénes eran esas youtubers que me enviaron estos regalitos y que aparte están súper súper bonitos? ¿Quieren saber? Bueno, pues ahora sí, sin hacer esta introducción más larga, comencemos Y bueno, pues ahora sí y antes de comenzar porque estoy segura que muchas de ustedes me van a preguntar Gaby, ¿de dónde es la blusa que traes para este video? Bueno, pues les cuento que esta blusita forma parte de las piezas que me envió Shein para el video que les voy a estar haciendo yo creo que para la próxima semana Y de igual manera les voy a dejar una imagen de cómo es, cómo es que me queda, cómo es que me luce para que me la puedan ver mejor La verdad está súper bonita y el color me encantó bastante Casi no soy de utilizar esos colores, pero esta blusa en especial se me hizo súper súper bonita Así es que si ustedes quieren adquirir esta blusita, en la cajita de información les voy a dejar el link para que puedan adquirirla Y también recuerden que tenemos un código del 15% de descuento aquí en pantalla Se los voy a poner también en la cajita de información Por si alguna de ustedes quiere ir a comprar en la página de Shein Pues ahorren un poquito de mani mani Y bueno chicas, con lo primero que quiero comenzar es hablándoles de mi experiencia tomando el té para desintoxicar mi cuerpo por 30 días En realidad este fue un reto que estuve haciendo Aquí en la cajita les voy a mostrar que ya tengo pues mis sobrecitos pues ya vacíos porque pues ya me terminé los tés Disculpen chicas, tuvimos fallas técnicas aquí con producción pero ya, ya vinieron mis asistentes a recoger el tiradero que se hizo No, no te creas La verdad chicas, yo me sentí súper bien y una de las cosas que noté y la más importante es que en esta ocasión que me bajó mi periodo yo no sentí cólicos y es algo que siempre, siempre me pasa Yo no sé si a ustedes les pasa eso pero a mí siempre que me viene mi periodo son unos cólicos tan fuertes que me dan y en esta ocasión por algún motivo, por alguna razón no me pasó eso Ahora no sé si fue el té que me ayudó que yo estoy segura que sí porque fue lo único diferente que hice tomar este té pues por 30 días Así es que chicas, pues si alguna de ustedes les gustaría probar este reto de 30 días para desintoxicar su cuerpo pues yo las invito a que vayan a checar la cajita de información que por ahí ya les voy a dejar el link para que ustedes pues puedan ir a la página oficial y también aquí en pantalla les voy a dejar un código de descuento que pueden utilizar para que se ahorren un poquito de money money a la hora de su compra Y bueno mis chicas, pues lo siguiente que les quiero compartir son los regalitos que me llegaron en este paquete de aquí que me los envió la hermosísima Jackie Hernández y vienen de su compañía Jades Beauty La verdad que no lo esperaba y cuando me llegó me quedé así como ¿Qué? ¿Es en serio? O sea me emocioné bastante Y vean aquí están los tres blushes Están súper bonitos chicas Yo voy a tratar de hacerles una toma para que ustedes puedan apreciar la belleza de blushes porque en realidad todas las tonalidades yo las amé me encantaron bastante Y vean que es así redondo por la parte de atrás es así como tipo espejo más o menos Por la parte de enfrente viene en color dorado como si trajera glitter Y bueno vean a la hora de abrirlo ¡Qué bonito se ve! Y me encantó bastante el detalle de que trae un corazón muy muy bonito También viene con un espejo de lo que es todo el tamaño del blush Así es como lucen las tres tonalidades Están súper súper bonitas chicas De verdad yo estoy encantada, fascinada Ya quiero comenzar a utilizarlos No los quise estrenar para hacerme el maquillaje del día de hoy porque pues quería mostrárselos primero pero están súper súper bonitos La siguiente cajita que recibí y estos me los envió mi hermosa y preciosa Kenia Y bueno pues lo primero que les quiero mostrar son estos hermosos lentes que pues les digo ella los tiene a la venta en su página para que vayan a verlos Vean los primeros Son este modelo de aquí que vean que está muy muy bonito A mí me encanta bastante el estilo un poco aviador y también como que de gatito que le llaman ¿verdad? Vean qué precioso se ven Me encanta que traen este degrade como que de oscuro a más clarito ¿Qué opinan chicas? Vean están súper súper bonitos Bueno los siguientes son este modelo de aquí que son más como que cuadrados así súper bonitos y vean por la parte de un lado viene así con este detalle si se dan cuenta que me parece que este estilo es parecido a un diseño de Prada Me encantaron bastante Estos también tienen como que el degrade de color de más oscuro a más como que clarito están súper súper bonitos Y bueno pues ya el último par me vino aquí y también son como que de ese estilo de aviador más o menos Vean están muy bonitos son como que similares ay déjenme los agarrar estos tengo un lado son como que similares a esto pero no tanto ven esos son los primeros que les mostré oh my god también estos están súper súper bonitos me encantaron bastante ¿qué opinan chicas? ¿saben qué es lo mejor de todo chicas? que estos lentes mi amiga Kenya los tiene a la venta para que vayan a checar ya les dije su Instagram y la verdad están súper económicos así es que se los recomiendo muchísimo otra de las cositas que también me envió que me encantó bastante me llegó aquí y este es un cubrebocas pero no es un cubrebocas cualquiera es un cubrebocas hermosísimo preciosísimo vean así es como luce está súper bonito trae así como que ese estampado de LV de Louis Vuitton viene con las florecitas y trae como que brillitos está súper súper bonito vean así es como luce a ver me lo voy a medir también mi Kenya chula me envió estas arracadas que me parece que ella también estaba vendiendo accesorios y estos aretes que son así como que más como chiquititos y las arracadas que están muy muy bonitas la verdad me encantó todo todo me fascinó y bueno mis chicas pues estos fueron todos los regalitos que me envió mi hermosísima Kenya amiga chula muchísimas gracias por tener este bello detalle conmigo y si alguna de ustedes quiere adquirir pues algunos lentes que ustedes vieron que están súper súper bonitos o un cubrebocas que también tiene como que con otros diseños como por ejemplo de Chanel también me parece que tiene de Gucci están súper bonitos tienen que ir a checar la página en la cajita de información les voy a dejar el link directo a su Instagram la verdad mi amiga Kenya tiene unos gustos muy muy bonitos ya ustedes van a ver pues los lentes porque tienen mucho más modelos aparte de los que yo les mostré que también están súper súper bonitos y bueno pues ahora sí ya por último chicas lo último que les quiero mostrar viene aquí y pues son mis compras de la tienda de Ross que yo les había dicho que les iba a mostrar si recuerdan verdad porque este video creo que ya va a quedar muy largo y bueno pues lo primero que les quiero mostrar que encontré es esta hermosísima playera que ven aquí que está muy bonita vean el estampado tan hermoso que trae me encantó bastante en esta parte de aquí viene como con lentejuela está muy bonito el diseño que trae es una blusita que trae aquí como que un tul y viene así con la manga por un lado está muy bonita esta me costó $8.99 la compré en talla L así luce por la parte de atrás pero vean chicas está súper súper bonita ¿a poco no les gusta? a mí me encantó yo cuando la vi dije esta es para mí me la llevo rapidísimo y bueno lo siguiente que les quiero mostrar es un suéter que pues me lo agarré porque ustedes saben que pues ya estamos en otoño y ya espero que pronto comience el frío porque pues me encanta bastante el frío y esta está perfecta y bueno así es como luce es una sudadera o un suéter y bueno pues vean que bonita está viene en un color así como beige que está muy muy bonita por la parte de atrás luce así sencilla y por un lado en la manga aquí dice ruglat este me lo compré en talla mediana porque pues no había L y aparte pues yo creo que si viene el tamaño perfecto este me costó $12.99 o sea está súper económico y me encanta bastante ustedes ya saben con unos jeans y unos tenis perfecto la outfit o sea para ir a la tienda o para ir a donde sea no importa está muy muy bonita y bueno chicas pues lo último que les voy a compartir que les voy a mostrar que compré son unos jeans que tengo aquí tengo que confesarles chicas que yo soy súper fan de los pantalones de Hollister y de American Eagle porque ahí es donde los he podido encontrar de mi tamaño de lo largo ustedes saben que yo soy muy chaparrita bueno pues les cuento que en una de esas idas quedaba a la tienda de Ross pues una vez me encontré un pantalón que me encantó me fascinó como me quedaba que de hecho lo tenía puesto en mi video haul de Shein y alguna que otra me preguntó que de dónde eran mis jeans porque les había gustado muchísimo y sí son mis favoritos me encantan y más que todo porque de lo largo viene pequeñito a mi satura y me queda perfecto y bueno chicas es este de aquí que se me hizo muy bonito este color está muy muy bonito este pantalón es de los que vienen de talle alto o sea vienen arriba de la cintura y bueno estos los encontré y los agarré en talla 7 chicas porque estiran bastante yo en este momento me pongo talla 9 de pantalón y que sean stretch aclaro porque si no estiran no me entran estos me costaron $14.99 que está muy bien el precio porque aquí dice que costaban $19.99 ya ustedes estarán viendo una toma de cómo se me ve el siguiente que les quiero mostrar ya me lo puse ya no tiene etiquetas obvio ya me lo puse y es este de aquí me quedó perfecto chicas y de igual manera este viene así como que estuviera cortadito este lo utilicé en el video pasado donde les mostré las playeritas el video que está antes de este es el que tengo puesto y también chicas me encantó demasiado estira bastante o sea es de muy buena calidad vean está muy bonito también me gustó muchísimo y ahorita me estoy dando cuenta que yo les dije que eran tres pantalones pero en realidad son cuatro aquí tengo el otro que les quiero mostrar es este de aquí que también es arriba de la cintura nada más que este si viene así como que roto en la parte de aquí ven y también aquí en la rodilla y también en la parte de abajo este también es así como que viene corto de lo largo o sea me queda perfecto mandado a hacer a mi estatura vean está muy muy bonito ahora sí el último que les quiero mostrar es en color blanco también viene arriba de la cintura este trae así como que tres botones y también me lo agarré en talla 9 solamente que este diseño bueno este estilo dice que nos ayuda a levantar la pompa o sea nos levanta la pompa para que se nos vea como que más grande o más redondita y así los cuatro jeans que les estoy mostrando o sea no pasaba de 15 dólares antes de los taxes y bueno mis chicas pues esas han sido todas mis compras de la tienda de Ross la verdad es que como les digo yo no soy fan de comprar pantalones en otras tiendas más que en Hollister o en American Eagle pero pues sí he encontrado uno que otro muy bonito de la tienda de Ross que más que todo viene de buena calidad y que te horman bonito en las pompis porque luego me pasaba que compraba como que en las en las fashions y así y luego no me gusta como me queda porque como que se mete mucho por atrás y hace una forma media rara de igual manera ya saben que pues Ross tiene buenas opciones así es que yo les quise compartir porque pues sí sí he encontrado uno que otro bonito que me encanta y pues por si ustedes quieren ir a darse una vueltita por allá y bueno mis hermosas princesas pues esto ha sido todo por el video del día de hoy si este video les gustó muchísimo no olviden regalarme un dedito arriba y si lo pueden compartir por sus redes sociales me harían muy pero muy feliz yo desde aquí les mando muchísimos muchísimos besitos tronados a donde quiera que ustedes estén no olviden que yo las quiero muchísimo y las estaré viendo hasta un próximo video se cuidan bye 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 bye